¿Qué tal, cómo están? Qué gusto saludarlos en actividad de la Liga MX para este partido de los Xolos de Tijuana y los Camoteros de El Puebla. Y por fuera, Lucas Rodríguez, Jordi Cortizo, Fidel Martínez de Media Punta y Mauro Manotas al frente. Reyes, Corral por un costado, Vázquez me parece que podrá hacer la función de un defensor más y tal vez Araujo, el uruguayo, pueda jugar como un volante carnero. Pues vamos a ver qué pasa en este encuentro, por lo pronto ahí está el silbatazo, la Liga MX. A través de la pantalla de Fox Sports, un placer que nos acompañe en este Xolos de Tijuana frente a los Camoteros del Puebla. Efectivamente, atento está Anthony Silva, el guardameta paraguayo, cuidado con Fidel, servicio cerradito entre dos hombres. El tiro de zurda, gol, golazo. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de los Xolos! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! ¡Titi Rodríguez la prende, la prende sabroso, producto del tiro de esquina, Salim! ¡Y Xolos ya lo gana, uno por cero! Todavía no terminas de llegar a tu lugar de manera correcta. La pelota a primer poste acumula mucha más gente, Puebla, en esa zona donde debería de priorizar ganar la acción de juego. En la peinada aparece a Titi que le pega un fierrazo que no saca absolutamente nadie. Este es un golazo, ni Anthony Silva ni Jonathan juntos sacaban esta pelota. Aquí está Corral con este servicio al corazón de leer. El remate que sale desviado. No puede darle la dirección correcta, pero ahí está la primera llegada por parte del Puebla. Y gana, gana bien la posición Aristilleta. Se levanta y mete el frentazo. No era fácil pues darle buena dirección al remate, pero demuestra que va a competir. Y en la construcción, González le cayeron, qué bien lo de Titi recuperando al frente para Manotas. Aquí viene Manotas, Manotas aguanta, quiere controlar, sigue Manotas atrás con permiso árbitro. ¡De surda el tiro cerca! ¡Venga! Buena llegada por parte de los Xolos, Alín. Sí, el tema es dejar botar la pelota y la zona en la que dejas botar la pelota. Viene Manotas, Manotas quiere filtrar, pero no encuentra con Fidel. Maya que aleja. Y después va Cortizo para presionar en la salida a Ivo Vásquez. Vásquez pegado a la banda, otra vez recuperando. Sigue la jugada por abajo y llega a las manos del guardameta Anthony Silva. Aristilleta. Aquí está Maxi Araujo Servicio, primer poste, se extiende la prolongación. Trata de alejar el tiro por abajo. Apenas a un costado cerca, George Corral sacando el tiro, pero apenas cerca del poste derecho. El momio a que Fernando Aristeguieta anotará durante el partido es de 3.50, es decir, con 200 pesos te llevarías 700 pesos. Disfruta de toda la emoción del deporte con Bet365, la casa de apuestas online más grande del mundo. Fidel Martínez, aquí está Alegría Servicio. Todavía el tiro de zurda, rasante, pero sale desviado por parte de Tití. Queda puerta para el equipo de la franja. Viene este servicio, otra vez la defensiva, el tiro desviado, queda rebotado. No le puede pegar bien Fidel, insiste Puebla, Corral con el centro, pero se pasa demasiado. De buen en el cambio para Cristian Tabó, que ahora sí recibe con tiempo y espacio. Cuidado con esta, buscando acomodarse. Insiste el tiro del Fideo, pero sale desviado de zurda. No pudo tener dirección de puerta, Santi. Sí, bueno, antes yo diría, no hay un buen control de pecho de Maxi Araujo. La pelota le rebota demasiado. De haber tenido una buena recepción con el pecho, pues le quedaba para patear. Ya el rechace le quedó al Fideo, que le pegó de primera intención, pierna izquierda. La cruzó demasiado. No puede saltar líneas, pero no pueden enlazar otra vez con Cortizo, que la cubre, la baja, la hace bien en la técnica individual. Y después el tiro que sale desviado por parte de Fidel. Otra vez viene George Corral, prepara Corral. La levanta Corral, se extiende y se lleva un golpe en la cabeza. El jugador de los Yolos es Manotas, René. Correcto, Manotas se duele, se lleva la peor parte en esa jugada aérea, se pone de pie. Las bancas están conformadas, la de Robert Dante, Siboldi por Luis Lozoya, Marcel Ruiz, Eric Castillo, Cristian, Titi Ortiz, Luis Lozoya. Ejecución, después Fidel jugando de espaldas, Angulo, Angulo, se mete a la cocina, Angulo. El toque, apertura, esta puede ser el tiro con potencia por parte. Aquí ya es el colofón cuando el chileno golpea la pelota y le pega la rebota a Ivo. Y ahí está entonces el silbatazo, la Liga MX. A través de la pantalla de Fox Sports, un placer que nos acompañe. Otra vez Corral, el cobrador oficial. Aquí está George Corral, centro de cabeza, pero sin tener ningún peligro y es saque de portería. Juárez, ¿no tiene etiqueta de golazo? Para mí quiere centrar. Yo entiendo que le pega muy bien también. Cuidado con este, el tiro que sale desviado, sí señor. Regresar al partido. Esta puede ser el centro que se extiende peligroso. Y parra. Con este remate como viene Salín, pero sale desviado. Cuando se va de buen del terreno de juego que había hecho un gran trabajo en cuanto a la tendencia de la pelota. Damián Álvarez Otavó, pero, pero, pues sí corres un riesgo. Y Juana a ver si aprovecha. Vamos a ver si aprovecha esta. Cortizo, excelente tirazo el arquero. Todavía fuera. Qué jugada, qué gesto técnico de Cortizo Salín. El recorte que hace es extraordinario. Porque sí, con parte externa, acomodándose a su pierna más hábil. Y luego cachetea la pelota, segundo palo, muy atento. El servicio, cuidado con la transición, pero recupera el equipo de la franja. Viene la apertura, centro, caliente, remate, gol. Gol. Gol del Puebla. Guillermo Martínez. Martínez, fútbol, en tus manos, telcel, el Puebla ya lo empata. Santi Puente, un servicio caliente, uno por uno a los casi setenta y uno. Es un centro justamente a la zona donde Memo Martínez, con el sello de la casa, es un futbolista de muy buena altura, buena talla. Y se eleva muy bien y mete el frentazo imposible para Jonathan Orozco. La verdad es que lo busca el arcamón y eso hay que aplaudirlo. Se alarga la pelota, que bien Brian Angulo, Brian por abajo, puede ser el tiro, no le sale, aguanta, excelente la defensa. Se multiplica la zaga y el tiro que sale desviado, se salva el Puebla. Pero la verdad que el partido se ha puesto en un modo tremendo, mi Santi. Sí, ha sido muy agradable este segundo tiempo, sobre todo los últimos diez, quince minutos, a raíz de los cambios y la propuesta de Puebla. Aquí viene la reacción bastante buena. Este vértigo le vino de maravilla al partido y por supuesto a la franja que alcanzó en el marcador. Sí señor, otra vez viene Rivera, Rivera, el individual, Rivera, afuera. ¡Qué cerca los xolos! ¿Cómo recibe Rivera, Santi la pelota? Apenas un costado. Lanzado uno de los volantes de contención, pues ya lanzado al frente, juega muy bien de pared. La pelota que le filtran es por parte del Titi Ortiz. Evidentemente la franja lo propuso para romperlo en el medio campo. Centro de parra de cabeza, las manos del guarda meta, Jonathan Orozco. Puede ser, viene la posibilidad atrás, afuera. El tiro de Pave Santi. Era para bastante más, ¿eh? Pierde la pelota, Manotas abre al costado derecho. El Titi quizá podía haber intentado el disparo, pero tira la diagonal que termina pues con el disparo de Pavés. Ahí vemos cómo se la tiran al Titi. La pone muy bien en la zona y buscando el primer palo. Última Rivera, Rivera controla. Rivera atrás, aquí está Loroña. Loroña se acomoda. ¡Loroña! Altó el disparo, se empató el partido. Y ahí está el silbatazo, termina el encuentro. Tijuana y Puebla, uno por uno al final.